Yo postule la integración de una estrategia nacional para reducir la violencia con tres metas específicas, disminuir el número de homicidios, el de secuestros y las extorsiones, porque sin duda son los delitos que más agradan y que más laceran y lastiman la convivencia social. Para lograr estos objetivos propongo cuatro estrategias centrales. Primero, fortalecer la prevención del delito y la participación comunitaria. Sobre esto, creo que quienes son expertos y conocedores y analistas de la materia han abundado sobre la necesidad de construir un enfoque comunitario como medida de prevención que nos permita atender las pequeñas comunidades con mayor índice de violencia, con políticas focalizadas para reconstruir el tejido social. Segundo, me parece central que para realmente lograr este objetivo es central crecer económicamente y en ello generar... ... ... ...